Hey, 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 FAP, FON THE GROUND, MOA, R-A-B-I-N, O, TEN HOSTERING, C-A-K-A, TU FLOW DECAY, PONLE DELAY, QUE NI CLARO ES QUEM PODERA CON EL TREN, Y SINORA GAME, Hey, una sangre de escena, flow que quema, corta, vena, que envenena, haga el dilema, si me entrena, pasa pena, adrenaliza la sed que desquice, mi mente acaricia, la codicia de sonrisa vuelve triza y pisa en el suelo, que el de pelo al escarpelo es el consuelo de batirme a duelo con cualquiera de los que tienen celo, que al que cayó del cielo y por señuelo va a ser rap, a un pueblo de pensare ciego, aunque no suelo desdiversarme de mis ideales, pero pierdo los modales y hacen que escoñete instrumentales, ni por reales, ni por las putas, ni por los fanes, ni por centinares de mujeres, en el reggaeton no pares, in the battle, en mis cantares yo le he demostrado, que hago rap pesado, el subordinado es regresado, rap on the ground, cosan su boca con alambre, hagan huelga de hambre, que llegó el más feo de una sangre, rap con hambre, perturbador enjambre, que abomina, no es por vagina, la lluvia derrima, que asesina a rap con grima, la disciplina que hay en mi dialecto, y en cuestión de rap, mi penerecto, dirección, su recto, rap experto, que hace que el respeto se me atribuya, y pa' que tanta bulla, sapo, sea un lacrío de haricía, que medio fluya, pa' que lo destruya, mi palabra, perro que muerde, no ladra, y lo manipula la rabia, envidia agria, por estaría, que a mí tenés dos gusanos, recibo maldiciones, las mismas veces que falso te amo, me aclamo, amo, al desamor quemando tu poesía, criar pía, que la triga, letra mía, porquería, y que quería, si me rape, mana muerte, y derrama la sangre mundana, voy fornicar encima de tu fama, pana, ahora estos sabos que se creen en capo, la tranquilidad, los atrapó, y la no te panko, los encanto, canto, entra la violencia que difaga, en mi bojeo, mi bloco, feo y planeo, vuelve mierda, tu rabla, creo, creo, en el vulgar, hablar, abominar, cual Hannibal, un animal que camina, con lápidas de ánimas, y lágrimas, en páginas, dictaminan, satiras para arpeas, que tientan, mi maldad, bagra, rap on the ground, cozan su boca con alambre, hagan huelga de hambre, que llegó el más feo de una sangre, rap con hambre, perturbador en hambre, que abomina, no es por vagina, la lluvia de rima, que asesina, rap con grima, la disciplina que hay en mi dialecto, y en cuestión de rap, mi penerecto, dirección, su recto, rap experto, que hace que el respeto se me atribuya, y pa' que tanta bulla, sapo, sea un lag, gloria, no es tuya, despierta, un cuchillo en tu tráquea, y tu mente, la muerte te añores, burax, el miedo tan solo al verme, repose en mi tórax, amargura y corro por al posar en mi labio, agrio la palabra muerte, odiarte, mi estandarte, mi arte verte, humillarte, cual agua al aceite, tú y yo somos independientes, centenares de hogares, hoy carecen de hijos menores, por mi sed de ensañarme, compré impostores, mejor ore, y dejé de autonombrarse mi enemigo, que si te consigo, haré un filme de Filipica contigo, AK Rabino, de trico lírico, de carpo estérico, b-roll empírico, que evoque espíritu, no hay simbili, tú, tú, ni tú, con vito de boca floja, podrán con las hojas rojas, que despoja, AK Gohan, fuck, dame al hip hop, los signos de mi locura, que de pura amargura, volveré mierda, tu rap cultura, rap on the ground, cosan su boca con alambre, hagan huelga de hambre, que llegó el mafeo de una sangre, rap con hambre, perturbador enjambre, que abomina, no es por vagina, la lluvia derrima, que asesina, rap con grima, la disciplina, que hay en mi dialecto, y en cuestión de rap, mi penerecto, dirección, su recto, rap experto, que hace que el respeto, se me atribuya, y pa' que tanta bulla, sapo, sea un lag, gloria, no es tuya, esto es rap on the ground, ey, quítate o te quito, guá, ey, que es una sangre, son, guá, guá, el de lo intocable, saliéndome lo mío, pero igual sueno hardcore, guá, hermano, la calle te espera, y como tú dices, que la tranquilidad no lo arrope, no se voten, ey, somos puros cocodrinos, guá, familia ideológica, desde el manicomio, guá, guá, rap, rap, rap on the ground, guá, ey, Black Noise, la maldita producción, ey.